Y nuevamente nos encontramos con el señor embajador de Colombia. Yo quisiera preguntarle, señor embajador, ¿desde cuándo que Colombia está haciendo ese uso del etanol en la gasolina? Digamos que este es un proceso que empezó, empezó en el año 2000. La verdad es que hoy la industria de los biocombustibles en Colombia es una industria que tiene toda la atención del gobierno nacional y ha tenido también en gobiernos anteriores, particularmente en el gobierno del presidente Uri y del presidente Pastrana, una enorme importancia porque en Colombia somos completamente conscientes de la necesidad de tener una energía cada vez más limpia. Y cada vez hay una mayor conciencia de la necesidad de la preservación del medio ambiente. Por tal motivo, pues podemos decir muy orgullosamente hoy que en el tema de los biocombustibles, particularmente en la producción de diésel y en la producción de etanol, pues tenemos la segunda producción más importante de América Latina después de Brasil. Sí, porque tienen biogás también, ¿verdad? Sí, sí, pero digamos que estamos produciendo hoy en Colombia más o menos, en el caso de etanol, del orden aproximado de 1.300.000 litros diarios de etanol. Y en el caso de biodiesel estamos produciendo del orden de 538.000 toneladas de diésel a la lágrima. De manera que cada vez yo creo que la sociedad y los países tienen que tener mayor conciencia de la necesidad de preservar el medio ambiente, de tener una energía más limpia, de conseguir mezclas que permitan hacer de la vida en las ciudades, pues una vida más amable, menos contaminada, un aire más limpio y pues Colombia creo que le ha apostado con gran acierto en esta dirección. ¿Y qué porcentaje de etanol le echan a la gasolina? En este momento es el 10%. En la ciudad de Bogotá, que tú sabes es la capital de Colombia, que tiene el orden de 9 millones y medio de habitantes y con un parque automotor gigantesco. En este momento le estamos apostando a la exportación, ya somos autosuficientes y la idea es aumentar la producción de la mezcla, llegar hasta el 15% en el año 2015 y también aumentar las exportaciones. En este momento tenemos 5 plantas que están produciendo etanol y 5 plantas también que están produciendo biodiesel. La industria del etanol en Guatemala es de calidad mundial y utiliza subproductos en la elaboración, por lo que es ilógico que no estemos aún mezclando el etanol dentro de la gasolina. ¿Por qué debe Guatemala utilizar etanol? La ingeniera Ida Lorenzo, directora de la Asociación de Combustibles Renovables de Guatemala, nos lo revela. Guatemala debería usar etanol por tres razones principales. La primera por independencia energética. En el 2013 la factura petrolera fueron 1.000 millones de dólares. La segunda razón sería para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones atmosféricas. Y la tercera para ahorrar divisas, que básicamente si utilizamos una mezcla de 10% de etanol con gasolina, podríamos ahorrar hasta 100 millones de dólares anualmente. ¿Qué utiliza Guatemala para producir etanol sin poner en riesgo la seguridad alimentaria? A. Remolacha B. Pepino C. Caña de azúcar La respuesta después del corte. La criança A. Remolacha Si hoy Latinoamérica avanza es gracias a ti. Nuestro continente despega con nuevas alas. Y el mundo mira con atención. Porque lo que tú has logrado es el sueño que nos pertenece a todos. Que nos llena de orgullo. Es por ti, Avianca.